De que se desestabilice un país, le da mucha importancia, tanto la OTAN como la Unión Europea, que ahora explicaremos también la relación que tiene de sumisión, a todo este control de la información. Yo creo que el día que te acordarás, cuando se aprobó un informe que presentó Jotiga, que comparaba la propaganda de Rusia al ISIS, al Daesh, y se aprobó, incluso aprobado, votado por los diputados y diputadas del grupo socialista. O sea, comparaban a Rusia Today o a Sputnik, que son medios rusos, de propiedad pública, como puede ser la Comisión Española, como puede ser EFE, como puede ser otros que tienen su línea editorial, evidentemente, comparándolos con la propaganda del Estado islámico. Lo cual era alucinante, porque estábamos, además, viviendo en aquellos momentos todo el despliegue de ese califato en Siria y en Irán. Llegan hasta ese nivel de locura absoluta que ya veíamos en la legislatura, desde la octava legislatura del Parlamento Europeo, 2014-2019, cómo iban preparando a la población europea para odiar y para ponerle un punto de mirar a los medios de comunicación rusos, que no digo que sean mejores ni peores, pero dan otras oportunidades fuentes para saber otro tipo de información al que, en teoría, en las democracias liberales nos habían dicho que teníamos derecho. Yo, cuando estaba allí, nunca pensé que esta agresividad iba a llegar al Estado español. Nunca lo pensé, porque nuestros grandes medios de comunicación no se dedicaban a informar al nivel de locura en el cual han llegado contra Rusia, ¿no? Porque ha sido una especie de noche de los cristales rotos. Se ha cambiado el nombre a la saladilla rusa por la saladilla ucraniana, se ha intentado cerrar el Museo Ruso de Málaga, se han quitado libros. Ahora, el gobierno democrático de Zelensky, por su ministra de Cultura, ha informado que va a sacar más de un millón de libros de autores rusos de las bibliotecas y centros educativos. Y estamos hablando no de personas que defienden a Putin o defienden la intervención militar, estamos hablando de los Stoyevsky, estamos hablando de Gorky, o sea, ese nivel de locura aceptada por la población y hemos llegado, ¿no? En Europa ha habido ataques a ciudadanos y a ciudadanas rusas, incluso en nuestros propios países, o sea, lo cual es alucinante de lo que se puede lograr controlando la información, mintiendo y agitando a los básicos distintos de la población. Vamos a meternos ya en la OTAN. Yo os quiero, sobre todo, reflexionar un poco sobre cómo se crea esta organización, un poco cuáles han sido sus planes estratégicos y cuáles han sido los diferentes momentos o las diferentes excusas que han mantenido para lograr lo que están buscando, ¿no? Realmente lo que están buscando. Y lo que están buscando lo definió claramente el primer secretario general de la Alianza Atlántica en 1950, se llamaba Lord Ismail, que era un Lord, como imaginaré, pero dijo que claro claramente que la misión de la OTAN era mantener a los estadounidenses dentro de Europa, a los militares estadounidenses dentro de Europa, a los alemanes debajo y a los soviéticos fuera. Eso sigue valiendo para la vida de Europa, cambiamos soviético por ruso, es decir, mantener a los estadounidenses, actualmente hay más de 100.000 efectivos militares estadounidenses en los países de Europa, las armas nucleares que todavía están aquí, misiles tácticos y misiles de medio alcance, tenemos misiles nucleares en Holanda, en México, en Italia y Alemania, y luego mantener siempre a los rusos fuera, porque es parte clara de la teoría de la contención que George Kennan, uno de los teóricos del poder estadounidense, en 1946 definió, que es defender los márgenes euroasiáticos y establecer a Estados Unidos como proveedor de seguridad para Europa. Pero realmente para que nunca, y luego andaremos en eso, un polo que le pueda disputar su hegemonía. La OTAN se pone en marcha con la doctrina cluma, en marzo de 1947, en los cuales Estados Unidos se hace una llamada a sí mismo, como hace muchas veces, ¿no? Los pueblos del mundo libre nos piden ayuda. Pero obviamente han decidido y por un diseño que nos han vendido propagandísticamente, como la reconstrucción y la salvación de Europa, pero que realmente era un plan para que no hubiera una reconstrucción en torno a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es el Plan Marshall, ¿no? Que fue el Plan Marshall. Fue la primera pieza en el tablero para impedir esa recuperación europea tras el fin de la guerra. Sobre todo lo que trataban los estadounidenses es conjurar una crisis de sobreproducción con el fin de que Europa no volviese a reorganizar el comercio con sus colonias, sus colonias, sus áreas de influencia, como pasó en la primera guerra mundial, sin usar dólares. Es decir, que tuvieran que usar dólares. Porque no fue un regalo, aunque nos lo cuente. Fueron créditos que hubo que devolver. Y como sabéis muy bien, el crédito es una de las armas del poder. Lo estamos viendo incluso en el país donde vivimos, el Estado español, tenemos un problema gravísimo de deuda, que actualmente está cerca del 130% del PIB. ¿Qué supone eso? Que cada año el gobierno español tiene que refinanciar más de 200.000 millones de euros de deuda, que no tienen tenedores de la deuda extranjeros que pueden atacar además al país, y cada año tiene que destinar entre 30.000 y 38.000 millones de euros a pagar los intereses de esta deuda. Imaginaros esos 38.000 millones de euros dedicados a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera. Pues eso es lo primero que puso Estados Unidos cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial para tratar de controlar y que luego hubiera un desarrollo autónomo independientemente a su poder en ese mundo de Yalta, al cual se había dividido el mundo en estradas de influencia, y él le tocaba una parte de Europa Occidental y a la Unión Soviética otra parte. La OTAN se constituye como la firma en el Atlántico Norte en 1949, tras conversaciones secretas en el Pentágono entre Estados Unidos y Canadá. El tratado señala el pretendido respeto a la URU, que luego romperá, como veremos, y declara ser una organización construida por el derecho internacional humanitario. Dos años después, la OTAN se convierte en una organización definiéndose como una alianza nuclear cuyo mando aliado, que se llama el SACEUR, que es el jefe supremo aliado, al mando supremo aliado, y es decir, el control de las armas subatómicas desplegadas del suelo europeo, estará siempre bajo control estadounidense. Al SACEUR siempre es un general de cuatro estrellas estadounidense que nombra el presidente de Estados Unidos, y es el que tiene el mando directo sobre las armas nucleares desplegadas en Europa. No la tiene ni el secretario general de la Alianza Atlántica, que siempre es un europeo, ni la tienen los militares y los políticos europeos. No tiene un general de cuatro estrellas hasta el día de hoy que nombra el presidente de Estados Unidos. La doctrina de la Alianza hasta el final de la Guerra Fría es importante, es la de un mundo bipolar con un archienemigo, como aquello que hablábamos antes de la cultura de Hollywood, que es la Unión Soviética, pero tiene diferentes planes estratégicos. Es un importante, yo voy a señalar unos poquitos, que nos va a dar una dimensión de lo que pasa por las cabezas, o lo que pasaba por las cabezas, y lo que sigue pasando por las cabezas de los que controlan esta organización militar, que es la proyección del poder estadounidense militar y nuclear sobre Europa, pero que ya, además, en estos momentos, quiere ser global. O sea, antes estaba, era el Atlántico Norte, se vinculaba, por ese océano, pero ahora mismo ya no es así, ya aspira a ser global. Estos planes estratégicos es lo que se aprueba cada diez años, y es lo que se va a aprobar en la próxima cumbre en Madrid, este mes. Se tenía que haber aprobado hace dos años, pero con la pandemia del COVID se retrasó. Se va a aprobar ahora mismo, y son los planes estratégicos para diez años, que dan directamente la dirección que tiene que seguir no solo la organización militar, sino los países que pertenecen a ella. Algunos de ellos. El plan MSC 68, se llama así. Maniqueo. La Unión Soviética es el mal y se pretende acabar con ella por la liquidación militar. Es decir, como veis, una organización de defensa como ellos proponen siempre. Doctrina nuclear en 1954, plateada. Respuesta nuclear total con represalias masivas a todo ataque importante de la Unión Soviética en las áreas de influencia. En este momento, Francia, el general de Gol, el presidente de Gol, abandona la estructura militar al no tener un control sobre las armas atómicas desplegadas en territorio europeo. Es decir, lo que os contaba antes, ¿no? El ejército francés, que además tiene capacidad nuclear, exige tener decisión política sobre esas armas, que en teoría son de una organización multilateral. Y como no le dicen que no, pues entonces sale de la estructura militar. Sarkozyn lo metió de nuevo a Francia en la estructura militar y a ella lo que también está. No sé si sabéis que España no debería estar en la estructura militar, porque cuando se gana el referéndum, que habría que hablar mucho de eso, del referéndum para entrar en la OTAN, en las preguntas iba, se votó por mayoría que no se pertenecería a la estructura militar. Y ahora sí nos metieron sin importar lo que había decidido la ciudadanía del Estado español en aquel referéndum. Vamos a 1961. El plan estratégico se llamó la respuesta flexible de Kennedy, respuesta convencional y guerra limitada en zonas de especial equilibrio comprendidas desde el extremo oriental, Turquía y en torno a la periferia de Euroasia. Se planteaba respuesta nuclear limitada incluso en suelo europeo. Llegamos al presidente Cártel, estrategia del primer golpe. Rearme europeo por doctrina nuclear regresiva con armas nucleares para un primer golpe. El empleo sobre todo de armas sofisticadas de nueva generación nucleares. Y llegamos al momento cumbre en el cual estuvimos más cerca de una guerra nuclear, a pesar de que ahora también estamos cerca de una guerra nuclear, porque ha habido ya, incluso por parte de Rusia, a nivel defensivo, despliega de su primer escalón de disuasión nuclear. Pero esto es una victoria posible. En 1981 estaba el presidente Reagan en aquel momento. Se trataba ya de no contener al bloque soviético, sino de derrotarlo hasta con una guerra nuclear limitada y prolongada. Se desplegaron misiles ofensivos Tersin y Kruijs en Europa en 1983. ¿Por qué hubo un gran peligro de guerra nuclear? Porque se desarrolló lo que se llamó popularmente la guerra de las galaxias, técnicamente de la iniciativa de defensa estratégica, que por medio de satélites y con unos láseres iban a derribar los misiles intercontinentales que lanzara la Unión Soviética. Por lo cual convertirían a Estados Unidos en un santuario al que no se podría golpear con armas nucleares, pero declararían una guerra nuclear ilimitada dentro de Europa. Es decir, no tenían ningún problema en sacrificar el teatro de guerra europea. Imaginaros lo que les importa Europa. Realmente lo único que les interesa es su proyección militar para que no haya una disputa por el poder o que Europa, sobre todo en confluencia con esa parte de Rusia y de Euroasia, se pueda convertir en un pueblo de poder frente a ellos y llegan incluso a diseñar una guerra nuclear limitada en Europa. Tras la desaparición de la Unión Soviética, hay un gran problema. La OCA ha entrado en crisis, porque ya no tiene a su enemigo, como hablábamos antes, que la Unión Soviética y el pacto de Varsovia, que por cierto era la organización militar de los países anillados de la Unión Soviética, que se funda dos años después de la OCA como una respuesta, y entonces pues tiene que reinventarse y buscar nuevos enemigos. Es curioso que en aquel momento ya se vuelven a redefinir como un poder europeo. El secretario de Estado de Estados Unidos, que en aquel momento era Beicher, el secretario general de la OTAN, Manfred Gornack, vuelve a poner en virtud el vínculo transatlántico definiendo a la OTAN como un poder europeo. De hecho, la unificación alemana se brinda bajo el pilar de la OTAN para que la nueva alianza en Alemania reunificada nazca vinculada, es decir, supeditada a los Estados Unidos. Es importante porque esto no lo digo yo, lo dicen claramente ellos en sus propios documentos y es importante contar esos documentos. Tenemos, por ejemplo, la guía para la planificación de la defensa en 1994-91, un documento proveniente del Pentágono que dice claramente, ¿no?, para ejercer su liderazgo global, los Estados Unidos deben impedir que otras potencias, incluidos los viejos y los nuevos aliados, puedan hacerse competitivas. Nuestro primer objetivo es impedir que resurja un nuevo rival, ya sea en el territorio de la ex Unión Soviética o en otro lugar que suponga una amenaza del orden estadounidense. Debemos impedir que cualquier potencia oscil domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, nosotros y nosotras, Asia Oriental, el territorio de la ex Unión Soviética y el Asia Sur Occidental. Es de fundamental importancia preservando la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como su canal de influencia y participación estadounidense en los asuntos de seguridad europea. Se debe lograr impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que mirarían a la OTAN. Blanco y embotente. Nunca Europa puede ser independiente ni siquiera en su seguridad de lo que decida estadounidense. Lo dicen ellos, no me lo estoy inventando yo, que según el periódico de la J. Ramírez eran dos pirámicos rusos. No, lo dice el propio pentágono. Es importante... ...